Consultarte cómo están, cómo ha respondido el planteo en este primer día de trabajo después del duro golpe del sábado. Golpeado como tenemos que estar, obviamente. El equipo tiene el orgullo deportivo lastimado, y de verdad, porque no nos dio igual perder de esa manera. En ese sentido, estamos tranquilos porque nos dolió muchísimo. Y hoy lo vimos y lo notamos. Lo que sí, convencido de que el viernes se puede revertir y pensar a partir del viernes. Nos dolió muchísimo y todavía nos duele. Walter, ¿qué aplicaciones le encontraron a la derrota así tan abultada del sábado? Un partido que se da y muy raro que se dé, y se dio todo en contra. La que nosotros tuvimos no pudimos convertir, la de los palos, y ellos cada vez que nos llegaron lastimaron. Entonces, partido que se dio y que no creo que se vuelva a repetir. Walter, ¿cómo se hace para dar vuelta a la página ya pensando en lo que es el partido del viernes? Hoy tuvimos una charla importante entre nosotros, pensar que tenemos revancha y vamos a ir por la revancha. Este es un grupo que ha tenido siempre orgullo, rebeldía, y vamos a tratar del viernes de revertir la imagen, sobre todo, que vino. Walter, ¿qué explicación le encontrás, sobre todo, a lo anímico? Porque en el semestre pasado, por ejemplo, se dieron varios partidos en los que el equipo demostró altitud, dando vuelta resultados adversos, empatando, ganando el partido sobre la hora, y ahora pareciera que ante un gol o ante la adversidad, el equipo se derrumba. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando hoy. Lamentablemente, sí, pasó, lo anímico. Creo que tenemos algunas conclusiones que sacamos, pero suenan excusas, así que no hay que decir nada, lo único que hay que hacer ahora es trabajar, y pensar en el viernes, ganar el Boy, y después recién empezar a mirar el futuro. Bueno, más allá del duro golpe del sábado, Walter, el respaldo dirigencial es a ustedes por el trabajo que están haciendo, ¿no? Pero igual mostraron los dirigentes cierta preocupación. No, es normal, es obvio, no soy agradecido por el respaldo, la verdad que no es normal que respalden en un club tanto un cuerpo técnico, eso a nosotros nos compromete mucho más. Si nos ganamos eso, vamos a tratar de no defraudarlos y tratar de el viernes ganar, y sobre todo, relatir la imagen, que es lo más importante. Así que, nada, muy agradecido por el respaldo, pero nosotros también tenemos que respaldar a ellos dentro de la cancha, tratar de que el equipo muestre otra cosa y que se vea reflejado el trabajo, si no, no sirve de nada. ¿Tú personalmente cómo estás, Walter? ¿Te sentís fuerte? ¿Te pusiste algún tipo de plazo? Es una tontería la fuerza y eso no existe. Acá tenés que estar convencido de lo que querés hacer, convencido de que los jugadores te responden y nada más, después, eso de la fuerza, nosotros opinimos de esto, somos entrenadores de fútbol, hemos pasado situaciones peores, mucho más límites, mucho más difíciles, y sin embargo, nosotros estamos convencidos del trabajo, que es lo más importante. Dependemos de los resultados, todos los entrenadores en todos los equipos, pero también estamos convencidos de que los jugadores nos van a responder y que se van a matar para el viernes a hacer las cosas bien. Desde lo futbolístico, Walter, ¿qué cosas tienen que cambiar? ¿Qué analizaste? Es muy difícil hacer un análisis de un partido como el del otro día. Nosotros lo hicimos, está bien, pero la crítica tiene que ser interna en este momento, no para el afuera, nosotros tenemos que hablar lo que hablamos hoy y corregir los errores que venimos cometiendo a lo largo del torneo y nada más. ¿Quedaste conforme con los charlados hoy con los jugadores? Sí, sí, no, nosotros hablamos con ellos, tenemos una relación fluida, no hay ningún problema en ese sentido, estamos tranquilos y convencidos de que el viernes se van a matar y lo vamos a sacar adelante. Walter, ¿qué mensaje tenés para hacer a los hinchas atléticos que los despidió con esa celulatina? No tenés que decirte nada, tenés que responder el viernes, nada más. La verdad que defraudamos y lo que hay que pensar ahora es en ganar el viernes y revertir una situación que es difícil, que es incómoda para todos, que obviamente que sentimos esa vergüenza deportiva de no querer salir a la calle porque perdiste un partido de local durísimo, pero convencidos de que cuando vos trabajas desde la honestidad y desde la tranquilidad esa no queda otra que decir que esto es fútbol y que nos pasó algo que va a pasar muy poco en la historia y bueno, nos pasó eso. Y lo que hay que hacer ahora es revertirlo, trabajar y convencer a nosotros mismos de que no matamos a nadie, que jugamos mal, tuvimos un partido que no nos perdonó ningún error y lo que hay que hacer ahora es ganar el viernes. Walter, si bien hoy fue la primera práctica, faltan algunos días para el partido, ¿avizorás algún cambio para el viernes, digo, por algunos rendimientos del sábado? No, no, vamos, era a partir de mañana, hoy era otra cosa, hoy era lo anímico, alguna charla y a partir de mañana empezaremos a pensar en el equipo, es muy pronto todavía. Bueno, mucha gente de experiencia también en el plantel, Walter, eso se tiene que hacer cabo también en este momento, ¿no? No, mucha gente de experiencia que apoya, que tira para adelante, jugando o no jugando y eso nos da la tranquilidad de saber que se va a revertir. Walter, bueno, hablabas antes del apoyo dirigencial, de la buena charla que tuviste con los jugadores y la buena relación que hay. ¿En lo personal sentís que un resultado negativo el viernes te pone una situación incómoda? No quiero ni pensar en eso, nosotros vamos a ganar el viernes y a partir de ahí vamos a cambiar, seguramente. Vamos a pensar en ganar, siempre hemos sido positivos en todos lados donde hemos estado y no va a cambiar ahora, hemos sido un tipo positivo yo de por sí, en todos lados y por la vida que hemos tenido y que la hemos luchado muy de abajo, nadie nos regaló nada, entonces vamos a ganar el viernes y se va a revertir. Bueno, y para redondear un fin de semana en negro, Walter, ganó miestra, saltó siete y también ganó el Bois que va a venir contra victorias consecutivas. Sí, sí, nosotros ya tenemos que pensar, no tenemos que pensar más allá de un objetivo corto, creo que los objetivos largos para nosotros hoy no es lo que nos conviene, pensar en ganar el viernes y nada más. Gracias, Walter. Muchas gracias muchachos.